Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de matemáticas 2, matemáticas de ciencias, de la SPAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2013, la opción B. Empecemos con el primer problema. Dadas las matrices A y B, nos piden obtener razonadamente el valor de los determinantes siguientes escribiendo todos los pasos de razonamiento utilizado. En el apartado A, la primera opción del apartado A nos pide calcular el determinante de A más B. Para ello, debemos calcular la matriz A más B. Calculemos A más B. A más B será la matriz A, que es menos 2, 0, 0, 1, 1, 0, 4, 2 y menos 2, le sumamos la matriz B. 2, 1, 2, 0, menos 1, 5, 0, 0 y 2. Vamos a sumar, esto simplemente es mantener la misma posición, menos 2 más 2, va a dar 0, 0 más 1, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0 y 0 más 5, 5 y 4 más 0, 4 y 2 más 0, 2 y 2, menos 2 o menos 2 más 2, 0. Nos piden en la primera parte del apartado A, llamémosle A1, por ejemplo, nos piden el determinante de A más B. El determinante de A más B habrá que calcular el determinante, esto es un determinante de 3 por 3, habrá que aplicar la regla de Sarrus. Vamos a utilizar la regla de Sarrus para calcular este determinante. Primera diagonal, 0 por 0 por 0 es 0, 1 por 2 por 2, 4, 1 por 5 por 4, 20. Nos vamos a la otra diagonal, 2 por 0 por 4 es 0, 5 por 2 por 0 es 0 y 1 por 1 por 0 es 0. Así que concluimos que este determinante, el determinante de A más B es 24. Vamos a anotarlo aquí porque es posible que en otros apartados necesitemos este dato. Nos piden también que calculemos el determinante de un medio por la matriz inversa de la suma de la matriz A y la matriz B. Aquí vamos a aplicar propiedades de determinantes. Primera propiedad que veo es la de una constante por una matriz en la cual debemos calcular el determinante, sacamos la constante, elevamos al orden de la matriz, en este caso de orden 3, y lo multiplicamos por el determinante. Otra propiedad que vemos aquí sería el determinante de una matriz inversa, que es igual a 1 partido el determinante de dicha matriz. Ahora bien, pues si tenemos que calcular el determinante de un medio por la matriz inversa de A más B, esto quedará como un medio elevado al orden de la matriz, que es orden 3, por el determinante de la inversa de A más B. Finalmente quedará aquí un medio elevado a 3, por 1 partido el determinante de A más B, porque el determinante de una matriz inversa es 1 partido el determinante de dicha matriz. Ahora bien, el resultado será 1 elevado al cubo es 1, 2 elevado al cubo es 8, será 1 octavo por, iba a poner un más, ¿no? Es un por, ¿vale? 1 partido el determinante de A más B, que es 24. Concluiremos entonces que esto es 1 partido 192, y este será el determinante del ejercicio A2. Pasemos al ejercicio B. En el ejercicio B, B1, vamos a decir que este es B1, nos piden el determinante de A más B, inversa por A, ¿vale? El determinante de A más B por A. Bueno, aquí tenemos otra propiedad. Si yo tengo el determinante de M por N, esto es lo mismo que el determinante de M por el determinante de N. Entonces aquí pondremos que el determinante de la matriz inversa de A más B por el determinante de la matriz A. Esto quedará que el determinante de una matriz inversa es 1 partido dicho determinante. Entonces el determinante de A más B inversa quedará que es 1 partido el determinante de A más B. El determinante de A más B sabemos que es 24, pero no conocemos el determinante de A. Tenemos que calcularlo. Vamos a calcular el determinante de A. Entonces el determinante de A es 2, menos 2, 0, 0, aplicaremos la regla de Sarrus para resolver el cálculo de este determinante. Entonces tenemos que menos 2 por 1 por menos 2, esto es 4, 1 por 2 por 0 es 0, 0 por 0 por 4 es 0, vamos a la otra diagonal, 0 por 1 por 2 es 0, 0 por 2 por menos 2 es 0 y 1 por 0 por menos 2 es 0. Así que concluimos que el determinante de A es igual a 4. Finalmente quedará que 1 partido 24 por 4. Así que 4 partido 24 dará como resultado 1 partido 6, 1 sexto. Vamos al B2. Vamos a notarnos aquí que el determinante de A es igual a 4, que quizá en otro apartado necesitemos ese dato. Vale, aquí hay que hacer el determinante de la matriz inversa de A por A más B. Vale, entonces aquí vemos dos propiedades, la propiedad de M por N, que el determinante de M por N, que sería el determinante de M por el determinante de N. Así que aquí será el determinante de la matriz inversa de A por el determinante de A más B. Vale, entonces otra propiedad, la matriz inversa de A es lo mismo que 1 partido el determinante de A. Entonces 1 partido el determinante de A por el determinante de A más B. El determinante de A es 4 y el determinante de A más B es 24. Quedará que 1 partido 4 por 24, dando como resultado 6. Vale, el C1. C1 es este y C2 es este. Calculemos el C1. Debemos calcular el determinante de 2 por A por B por la matriz inversa de A. Aquí tenemos una propiedad que es la propiedad de M por N, determinante de M por N, que será el determinante de M por el determinante de M, de N. Tenemos el determinante de una matriz inversa, que es 1 partido el dicho determinante. Y además tenemos el determinante de una constante por una matriz. Esto será sacamos la constante, la elevamos al orden de la matriz y multiplicamos por el determinante de dicha matriz. Así que esto quedará como el 2 elevado al cubo por el determinante de A por el determinante de B por el determinante de la matriz inversa de A. Quedará que 2 elevado al cubo por el determinante de A por el determinante de B por 1 partido el determinante de A. Fijaros que el determinante de A está calculado, lo hemos calculado en el apartado anterior, pero no tenemos el determinante de B. Calculemos el determinante de B por la regla de Sarros. Muy bien. 2 por 1 por 2, menos 4. 0 por 0 por 2, 0. 1 por 5 por 0, 0. Nos vamos a la otra diagonal. 2 por menos 1 por 0 es 0, 5 por 0 por 2 es 0 y 1 por 2 por 0 es 0. Entonces quedará que el determinante de B es menos 4. Así que el resultado será 8 por el determinante de A que es 4 por el determinante de B que es menos 4 por 1 partido el determinante de A que es 4. Fijaros que este y este se va y quedará que es 8 por menos 4, quedará como resultado 32. Ya tenemos resuelto el apartado C1. Vamos al C2. Aquí tenemos una propiedad nueva. Cuando nosotros tenemos el determinante de una matriz elevado a algo, lo que hacemos es calculamos el determinante de dicha matriz y simplemente lo elevamos. Aquí tenemos que calcular el determinante de A al cubo por la matriz inversa de B. Ahora bien, esto ¿cómo será? Pues será el determinante de A elevado al cubo por el determinante de A elevado al cubo por 1 partido el determinante de B. El determinante de A es 4, 4 elevado a 3, por 1 partido menos 4, porque menos 4 es el determinante de B. Dará como resultado que esto es 16. Y este ejercicio, la verdad es que este es uno de mis ejercicios favoritos para hacer en clase. Con este ejercicio se repasa todas las propiedades, bueno no todas, pero la gran mayoría de propiedades de determinantes. Y en realidad, a la hora de estudiar, este sería como un ejercicio de entrenamiento muy interesante para estudiar. Porque muchas de las convocatorias de otros años y además con mucha posibilidad de que salga en el examen, siempre hay algún apartado de cálculo de algún determinante utilizando las propiedades que hemos comentado anteriormente. Así que este ejercicio es muy interesante para practicarlo de cara a estudiar, de cara a estudiar las PAO, o incluso para estudiar para un examen de matrices y determinantes del bachillerato. Muy bien, pasemos al siguiente problema, problema de geometría. Es un problema de geometría bastante asequible, quizá de los más fáciles de todos los años. Es muy sencillo, aquí nos dan los puntos A, B, C y P y se puede calcular A la distancia del punto P al punto A, B la distancia de P a la recta que pasa por los puntos A y B y C la distancia del punto P al plano que pasa por los puntos A, B y C. Muy bien, empecemos con el apartado A. Vamos a calcular la distancia del punto A, del punto P al A o del A al P, esto da igual. Esto en realidad, la distancia es el cálculo del módulo del vector PA, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el vector PA? Pues el vector PA es el punto A menos el punto P. Punto A, 1, 0, 1 menos el punto P que es 0, menos 3 y 2. Entonces el vector será 1, 3 y menos 1, ¿vale? Porque 1 menos 0 es 1, 0 menos menos 3 es 3 y 1 menos 2 menos 1. Así que la distancia del punto P al punto A en realidad es el módulo del vector PA, ¿vale? Entonces el módulo será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 es al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿vale? Que es 1 al cuadrado porque cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo, dando como resultado que esto es raíz de 11. Entonces la distancia es raíz de 11 unidades arbitrarias. Y con esto tenemos el apartado A. Vamos al apartado B. Apartado B. Vamos a calcular la distancia del punto P a la recta que pasa por los puntos A y B. Muy bien, tenemos una recta, vamos a llamar esta recta R, ¿vale? Vamos a, aquí tenemos la recta R, vamos a llamarla así. Y es una recta que está formada por los puntos A y B. Entonces tenemos aquí el punto A y el punto B. Y de aquí, pues calcularemos un vector, que será el vector director de la recta, que en realidad es el vector AB. ¿Vale? Y tenemos el punto P. El punto P de aquí nos piden calcular la distancia a la recta. Entonces de aquí a aquí esto sería la distancia del punto P a la recta que hemos llamado R. Podéis llamarla como quieráis. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular una recta? Un punto y un vector, ¿vale? Si tenemos que calcular la distancia de ese punto a esta recta, debemos calcular la recta, ¿vale? Entonces el primer paso previo es calcular la recta R, ¿vale? Por eso estamos calculando la recta R, porque es la distancia del punto P a la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces necesitamos la recta para calcular la distancia. ¿Qué necesitamos para calcular una recta, un punto y un vector? ¿Vale? Pues el vector director es el vector AB realmente. Y el vector AB es B menos A. B es 2, menos 1 y 0. Le restamos A que es 1, 0 y 1. 2, menos 1, 1, menos 1, menos 0, menos 1 y 0, menos 1 que da que es menos 1. ¿Cuántos unos, no? Bueno, la recta R, como bien he dicho, necesitamos un punto y un vector. El punto vamos a coger claramente el punto A. Entonces, X es igual a 1 más lambda y es igual a 0 menos lambda, que es menos 1, y Z es igual a 1 menos lambda, ¿vale? Con esto tendremos la ecuación paramétrica de la recta. Podemos hacer otra, ¿eh? Pero como no nos dicen, simplemente nos piden la distancia, pues yo he creído conveniente hacer la ecuación paramétrica, que es la más rápida en este sentido, pero se puede hacer otra, ¿eh? La ecuación continua también es rápida. Ahora bien, la distancia del punto P a la recta R se calcula como el módulo del producto vectorial del vector AP, ¿vale? Por el vector director de la recta R, partido el módulo del vector director de la recta R. Por eso debíamos calcular la ecuación de la recta, ¿eh? ¿Qué nos faltará calcular? El producto vectorial del vector AP por el vector director de la recta. Entonces tenemos que calcular este producto vectorial que perfectamente siempre digo, siempre os digo que se puede hacer con la calculadora. A ver si puede hacer el desarrollo, es cierto, pero bueno, para eso tenemos la Casio Class With que nos haga la faena. Bueno, entonces esto será menos 1, menos 3, 1. Esto, acordaros que se puede hacer por adjuntos, se puede hacer por sarrus, o se puede hacer con la calculadora, como siempre digo. Esto me va a dar que es 4, 0 y 4. Entonces, ahora calculo el módulo del producto vectorial de estos vectores y el módulo será raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, dividido por el módulo del vector director, que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Recordad que cualquier número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces, en realidad es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Vale, esto dará el resultado, el de arriba quedará que es raíz de 32 y abajo quedará que es raíz de 3. Entonces, si nosotros simplificamos este resultado, quedará que la distancia del punto P a la recta R, vale, le he llamado recta R, pero podéis llamarle recta S, sería, si lo simplificamos, 4 raíz de 6 partido 3. Vale, voy a volver a calcularlo porque creo que lo tengo, bueno, sí, creo que lo tengo bien. O sea, 4 cuadrados, sí, está bien, está bien. Es que he hecho la simplificación, sí, la simplificación es correcta. 4 raíz de 6 partido 3 unidades arbitrarias sería la distancia del punto a la recta que pasa por los puntos A, B. Ahora, el apartado C también es uno muy típico que sale en muchísimos exámenes y es la distancia del punto P al plano que pasa por los puntos A, B y C. Bueno, si yo tengo que calcular la distancia del punto P al plano que pasa por los puntos A, B y C, lo que tengo que calcular primero es el plano. Entonces, para calcular un plano, ¿qué necesito? Un punto y dos vectores. Así que la normal del plano, que voy a llamarlo pi, será igual al producto vectorial del vector A, B por el vector A, C. Podéis coger otro punto de referencia, yo he cogido el vector A, B porque antes lo he calculado, ¿vale? Y el vector A, C. Entonces, el vector A, B lo hemos calculado anteriormente, pero lo volvemos a calcular, es 2, menos 1, 0, le restamos A, que es 1, 0 y 1. Dará como resultado 1, menos 1 y 1, menos 1. Y el vector A, C será C, que es 0, 1 y 1, menos A, que es 1, 0 y 1, dando como resultado menos 1, 1 y 0. Vale, entonces, la normal del plano, recordar, para hacer un plano necesito un punto y dos vectores. La normal del plano, es decir, nos tenemos que imaginar un plano, vamos a imaginarnos plano pi, entonces tenemos la normal del plano pi, y entonces aquí tenemos un vector que sería, por ejemplo, el vector A, B y aquí otro vector que sería, por ejemplo, el vector A, C, ¿vale? Entonces, el producto vectorial es la normal. Vamos a calcularlo, y JK, como siempre digo, esto se puede hacer con la calculadora, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1 y 0, da como resultado que es 1, 1, 0 el producto vectorial. O sea, que esto es la normal del plano A, B, C, si cogemos el plano, que será AX más BI más CZ más D, tenemos la letra A, B y C. Así que, este plano pi quedará que es X más Y, C no hay, más D igual a 0. Y escogemos un punto, en este caso vamos a escoger el punto A, ¿vale? El punto A es 1, 0, 1, y lo sustituimos en el plano para calcular D y finalmente tener el plano. Así que, 1 más 0 más D, porque no hay Z, es igual a 0, quedando que D es igual a menos 1. Y con esto tendríamos el plano pi. El plano pi sería X más Y, menos 1, igual a 0. Y ahora, ya sí que podemos calcular la distancia de un punto a un plano, que serían términos absolutos A por el punto X, 0, más B por el punto Y, 0, más D por Z, 0, más D, partido el módulo del vector normal, que es A al cuadrado más B al cuadrado más D al cuadrado. Así que, esta distancia ya casi, casi la tenemos calculada. El punto P es el punto que tenéis aquí. Entonces, la distancia del punto P al plano pi será, en términos absolutos, 1 por 0, más 1 por menos 3, Z no hay, pero sí que hay D que es menos 1, partido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y no tengo vuelta a ponerlo. Entonces, quedará que es 4 partido raíz de 2. Si simplificamos este resultado, nos quedará de la siguiente manera, nos quedará que es 2 raíz de 2 unidades arbitrarias. Y con esto, tendríamos ya calculado la distancia del punto al plano que pasa por los puntos A, B y C. Fijaros que era un ejercicio bastante asequible. Y también corto, ¿eh? Normalmente, los problemas de geometría suelen ser un poquito más largos. Ese año, 2013, la verdad es que esta opción era bastante asequible. Muy bien, pasemos al siguiente problema, que es un problema de cálculo de ecuación de la recta tangente. Aquí nos dicen que, dada la función f, definida como fx es igual a seno de x, para cualquier valor real de x, se pide obtener la ecuación de la recta tangente de la curva en el punto de abscisa x igual a pi sextos. Luego, en el b, nos piden la ecuación de la recta normal de la curva, en el punto de abscisa x igual a pi partido 3. Y aquí nos dicen que se recuerda que la recta normal a una curva en un punto P es la recta que pasa por ese punto P y es perpendicular a la recta tangente, a la curva en el punto P. Y C, el ángulo formado por las rectas determinadas en los apartados A y B. Bueno, para hacer la ecuación de la recta tangente, tenemos que se da i menos i sub 0, que es la ordenada en el origen, menos la pendiente por x menos x sub 0. Ahora bien, el primer paso es la pendiente. La pendiente es la derivada primera en el punto x0. Entonces, nosotros tenemos la función del seno, f de x es el seno de x, y si calculamos la derivada, nos va a dar que es el coseno de x. Y el punto x sub 0 es pi partido 6, que es el punto de la abscisa. Si sustituimos en la ordenada del origen, y sub 0, que en realidad es la función en x sub 0, quedará que esto es igual a la función de pi sextos, será igual al seno de pi sextos, dando como resultado un medio. Y la pendiente, que es la derivada primera en el punto de la abscisa, x sub 0, quedará la función sustituida en pi sextos, quedará como coseno de pi sextos, dará como resultado raíz de 3 partido 2. Con todo esto, si sustituimos todo esto en la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente solicitada quedará de la siguiente manera, y menos un medio es igual a la pendiente, que es raíz de 3, que es la pendiente en realidad es la derivada de la función en ese punto, por x menos el punto que es pi partido 6. Y con esto tendríamos el apartado A, tendríamos la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de la abscisa, de x igual a pi sextos. En el apartado B nos piden la ecuación de la recta normal a la curva en el punto de la abscisa, pues casi mismo procedimiento, ¿vale? Mismo procedimiento porque nosotros si cogemos la ordenada en el origen x sub 0, que será la función en x sub 0, en realidad si sustituimos en pi partido 3, quedará que esto es igual al seno de pi partido 3, dará como resultado raíz de 3 partido 2. Y ahora bien, si cogemos, si debemos calcular la recta tangente y la recta normal, lo que tenemos que saber es que la recta tangente y la recta normal son perpendiculares, entonces la pendiente de la recta normal es igual a menos 1 partido la pendiente de la recta tangente, entonces esto será igual a menos 1 partido la derivada en ese punto de x sub 0 y esto quedará que es menos 1 partido y la derivada del seno era el coseno, recordemos que lo he borrado, pero lo sabemos, es coseno de pi partido 3. Dará como resultado menos 2. Con todo esto, si cogemos la ecuación, la ecuación de la recta normal solicitada quedará que es y menos raíz de 3 partido 2 es igual a menos 2 por x menos pi partido 3. Y con esto ya tendríamos el ejercicio a y b resuelto. Aquí la única dificultad era acordarse de la ecuación de la recta tangente, era acordarse de esto, y que la pendiente es la derivada de la función en el punto de la abscisa que nos están dando. Y luego el apartado b, había que tener en cuenta que la pendiente de una recta normal es igual a menos 1 partido, o sea la inversa negativa, de la pendiente de la tangente. ¿Vale? En el apartado c nos piden el ángulo formado por las rectas determinadas en los apartados a y b. Bueno, este apartado c se puede hacer de varias maneras. Como el bloque 3, que es el bloque de análisis, se da después de geometría, podemos aplicar los conocimientos que tenemos de geometría. La recta 1 es y menos 1 medio igual a raíz de 3 partido 2 por x menos pi sextos. Y la recta 2 es igual a y menos raíz de 3 partido 2 igual a menos 2 por x menos pi partido 3. Podemos calcular los vectores directores de la recta R1 y R2 y calcular el coseno, el ángulo que forma entre dos rectas. Entonces el ángulo que se forma entre dos rectas se calcula como en términos absolutos el producto escalar del vector de una recta por el vector director de la otra recta partido el módulo del vector director de una recta por el módulo del vector director de la otra recta. ¿Y cómo podemos calcular el vector director? Muy fácil, la pendiente es V2 partido V1. Si el vector director de la recta es V1, V2, eso significa que el vector director de la recta R1 será 2, raíz de 3. Fijaros que es al revés, es decir, aquí el primer componente del vector y luego el segundo componente. Entonces como la pendiente es raíz de 3 partido 2, el vector director es 2, raíz de 3. En el caso del vector director de la recta 2 quedará que es 1, menos 2. Ya tenemos los vectores directores, hacemos en términos absolutos el producto escalar de los vectores directores, que es 2, raíz de 3, por 1, menos 2, partido los módulos, el módulo del vector director de la recta R1, que será 2 al cuadrado, más raíz de 3 elevado al cuadrado, por 1 al cuadrado, o sea, por la raíz de 1 al cuadrado, más la raíz de menos 2 al cuadrado, que será positivo. Esto va a quedar que 2 por 1, en términos absolutos, 2 por 1, 2, más raíz de 3, por menos 2, menos 2 raíz de 3. Vale, y tiene que ser en términos absolutos. Esto quedará que es raíz de 7 y esto de aquí quedará que es raíz de 5. Bueno, como tiene que ir en términos absolutos, realmente esto, si le cambiamos el signo, será menos 2 más 2 raíz de 3, partido raíz de 7 por raíz de 5. Y como el ejercicio nos pide el ángulo, esto realmente es igual a 0,24, 74, 78, etc. Vale, esto sería el coseno de alfa, sería igual a este valor. Pero el ejercicio nos pide el ángulo, entonces sabemos que alfa será igual al arco coseno de menos 2 más 2 raíz de 3, partido raíz de 7 por raíz de 5, dando como resultado 75,67, 17 grados o si ponemos, podemos también poner que estos son 75 grados, 40 minutos y 17,96 segundos. También podemos indicarlo así si lo preferís. Vale, fijaros que como el análisis de funciones, ecuaciones de la recta tangente y demás se da a final de curso, bueno, no en todos los colegios, la mayoría se da a final. Si nos acordamos de cuestiones de geometría, este ejercicio, si averiguamos los vectores directores y no sabemos la fórmula del ángulo entre dos rectas, era fácil calcular el ángulo que forman estas dos rectas tangentes, la recta tangente y la recta normal a la curva. Era fácil calcularlo de esta manera. Se puede hacer de otras maneras, se puede hacer por medio de razones trigométricas, pero como venimos de estudiar geometría, pues esto quizá era más sencillo. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que el vídeo os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo vídeos de selectividad, ¿vale? Y mirad la descripción. Aquí en la página web de la academia, Centro Formación Álvaro, tenéis un link para... Es una página de examen donde podéis descargaros los enunciados, podéis visualizar las soluciones y también podéis encontrar vídeos de otras asignaturas por si os interesa. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!